El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, firmó en las últimas horas el decreto 185 que declara calamidad pública en el municipio. La decisión se adopta teniendo en cuenta el balance de afectaciones que se entregó en el último consejo extraordinario para la cuestión del riesgo y desastres. Debido a que en la zona rural de Barranca Bermeja, especialmente en los corregimientos de Ciénaga de Loponza, Rafael de Chucurí y sus veredas, tenemos de un 80 al 90% de esta área inundada y eso motiva a que nosotros podamos hacer esta intención de declaratoria. Del corregimiento del Llanito, que colinda con el río Magdalena, también estas veredas de La Unión están también inundadas, pero en la parte alta del Llanito no tenemos inundación, lo que es también la vereda Porvenir y la vereda La Hortencia. Autoridades municipales afirman que la medida se tomará inicialmente por tres meses. En el área urbana de Barranca Bermeja tenemos por precipitaciones de lluvias y también por rebosamiento de las alcantarillas, de todo el agua que viene subiendo por el río Magdalena, entra por las alcantarillas y estas salen algunas calles céntricas de nuestra municipalidad, especialmente en la Comuna 1. El territorio rural ha sido el más golpeado con la ola invernal. Cientos de cultivos agrícolas han sido arrasados por las aguas del Magdalena, mientras que en la zona urbana, viviendas y vías las más afectadas. Nos cobija a estar siempre atentos y desplegar todos los planes de contingencia y planes de acción para superar esta eventualidad por calamidad de inundaciones en Barranca Bermeja. Tenemos también el personal listo con los formatos para hacer esas evaluaciones y censo. En este momento las caracterizaciones se están realizando a lo largo de la zona ribereña. El decreto de calamidad pública está conformado por 12 artículos que en su totalidad orientan de inmediato a emprender acciones para auxiliar a los damnificados. Este ya fue puesto en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organismos de Control, Defensoría del Pueblo, Policía del Magdalena Medio, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Defensa Civil.